el privilegio tener en nuestro magazín a Fabricio Gómez Mazara Fabricio, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación, yo soy parte de esto, pero coincidir con Cavada, el marqués. ¿Por qué? Eso a propósito de Pinky, las irreverencias. El marqués de Toscana. Toscana. Mire, pues Fabricio Gómez Mazara está acá y le hemos pedido que nos comente un poco de cómo el petróleo se ha convertido en arma de guerra en el caso de Rusia y Ucrania y por supuesto las repercusiones que esto trae a las economías de Occidente incluyendo las nuestras. Ayer, por cierto, hubo una reunión sumamente importante en el Ministerio de Industria y Comercio que se hablaba del tema de los subsidios, del precio incluso del gas natural. Digo esto porque todo va a repercutiendo cuando comprábamos el gas natural a tres dólares y que ahora está a veintipico, treinta y pico, cincuenta y pico. Bueno, hablemos un poquito de esta arma letal que es el petróleo. Bueno, como tú muy bien señalas, mira, ayer una reunión en la OPE donde los miembros pues decidieron recortar la producción de petróleo en dos millones de barriles diarios. Y esto llamó la atención porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no solo había estado de visita a la Arabia Saudita, que es históricamente su aliado y es quien tiene la voz cantante en la OPEP, sino que él le había pedido a propósito de la reunión que pospusiera el recorte debido al impacto que se podía tener en la lucha contra la inflación. Bueno, parece que le hicieron oídos sordos al presidente de los Estados Unidos y decidieron cortar dos millones de barriles diarios. Y la respuesta nos hizo esperar porque la vocera de la Casa Blanca acusó a la OPEP de ponerse del lado de Rusia y estar en contra de Occidente. Pero ¿por qué es esto? Mira, caba Pinky, todo lo que nos escucha. Es que la lucha contra la inflación depende mucho del precio de los combustibles, sobre todo del petróleo. El petróleo explica más de un 40 por ciento el tema de la inflación. Entonces que cuando tú reduces la producción, lo que los mercados ajustan al alza los precios. Y por más esfuerzo que haga la Reserva Federal y los bancos centrales a nivel del mundo subiendo sus tasas de política monetaria, pues el efecto final es que la inflación sigue subiendo y el poder adquisitivo de los ciudadanos se sigue reduciendo. El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, ha usado el petróleo como un arma de guerra. Y él ahora mismo sabe que su poder es más fuerte en la medida en que llega el invierno al hemisferio occidental. Ayer, ¿qué le demostró la OPEP a Occidente? Primero que ellos son los que deciden el precio a través de él, porque es un cartel. Es un cartel, es decir, todos se ponen de acuerdo y actúan como si fuera un único jugador. Hay que hacer un poquito de historia acabada, porque la OPEP, cuando se fundó en 1960, eran prácticamente cinco miembros, que era Irán, Irak, Guay, Arabia Saudita y Venezuela. Pero más adelante, hace pocos años, se conformó lo que se conoce como el OPEP Plus, que se agregaron a los originales, otros países productores y exportadores de petróleo, que son Argelia, Indonesia, Nigeria, Qatar, y a ellos, digamos, tú sabes quién se unió, Rusia. Claro. Y se unieron otros países. Entonces, cuando tú sumas todo eso, el OPEP Plus, eso representa más del, casi el 60% de los productores de petróleo a nivel mundial. Estados Unidos, individualmente, es el mayor productor de petróleo del mundo, pero tiene que atender un mercado interno. Entonces, no tiene la capacidad de imponer el precio de mercado internacional. Incluso ayer se estuvo hablando de la posibilidad de someter una nueva ley anticartel en materia energética, que sería un non-OPEC, como se conoce el borrador de esa propuesta. Pero eso está todavía en discusión. La OPEP le respondió a Occidente y a Estados Unidos, diciendo bueno, que ellos eran una organización que defendían sus intereses legítimamente, y si ellos sabían que el mundo iba para una recesión, pues ellos iban a subir el precio ahora, a través de una reducción de la producción, pero que si más adelante la recesión era un hecho, ellos aumentarían la producción para que caieran los precios. Pero mira, lo que está pasando hoy es algo extraño, porque si bien es cierto que los precios han subido, el precio del barril de petróleo, tanto el crudo de Texas, como el caso del Brent, no han subido, por lo menos hasta el momento, en la proporción esperada. ¿De cuánto estamos hablando hoy? Bueno, actualmente están en 88 dólares el barril, en el caso del crudo de Texas, que el Brent está casi a 94 dólares, pero se esperaba que el anuncio hiciera que los precios llegaran rápidamente a los 100 dólares el barril de petróleo de Texas, que estuviera en esa vecindad. Sin embargo, las noticias sobre la inminente entrada en una recesión económica de la Unión Europea en el último trimestre, el hecho de que Estados Unidos ha dicho que va a usar 10 millones de sus reservas estratégicas. Y una información, Roberto Cavada, que salió esta mañana en el New York Times, que tiene que ver ya con aspectos geopolíticos, porque Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos, sino intereses. Y es que salió una publicación de que el gobierno de Estados Unidos estaría ya en una negociación final con el gobierno de Venezuela para permitir que la empresa Chevron extrajera al menos dos millones de barriles diarios de Venezuela, a cambio de que este gobierno prometiera elecciones libres o democráticas a partir del año 2024, y a cambio le desbloquearía los cientos de millones de dólares que están congelados por las sanciones que le han impuesto al gobierno y a personas vinculadas con el gobierno de Nicolás Maduro. Eso es una información que ha salido, el gobierno de Estados Unidos no lo ha desmentido, parece que es un hecho y que se está trabajando con una manera de compensar la salida de estos dos millones de barriles diarios de la OPEP. Ahora, una pregunta, Fabricio. En el caso de Venezuela, forma parte de la OPEP, entonces hay que ver, aun cuando llegue este acuerdo con Estados Unidos y permitir que Chevron pueda perforar y extraer, ver si la OPEP no le pone restricciones también como miembro de la institución. Mira, hay que recordar que Venezuela tiene una cuota que no cumple dentro de la OPEP, porque su capacidad de producción y de extracción se ha limitado, porque ellos no han hecho las inversiones necesarias, requeridas para mantener su estructura de extracción petrolera funcionando a toda la capacidad. Entonces ellos tienen, de alguna manera, una cuota que no cumplen y en ese sentido, pues es el movimiento de los Estados Unidos y de Chevron. Ellos son, ellos participan en el directorio porque el gobierno de Venezuela es socio fundador de la OPEP desde 1960. Incluso uno de sus ministros fue presidente de la OPEP, porque es una presidencia protémpora que se derrotan, y ha sido más de una vez presidente. Entonces, en ese sentido que se estaría buscando el auxilio de Venezuela. Pero fíjate cómo, Cavada, se está moviendo el mundo, porque es que la geopolítica lo que está mostrando, es que estamos entrando a un nuevo, a una nueva forma de globalización. Esa globalización que conocimos luego de la caída del muro de Berlín, con el libre tránsito de personas, mercancía, y no en la misma medida de, perdón, de capital y de mercancías, y no en la misma medida de personas, es lo que hoy estaría llegando a su fin, o estaría modificándose. Porque los flujos de capital ahora están teniendo restricciones, y se están concentrando en estos nuevos polos, digamos, económicos y comerciales, que ya, como dije, ya Eurasia es una realidad. Sí. Y ahí está, digamos, Rusia, China, la India, Kazajistán, y todos los países de la Asia, y este movimiento estratégico de la OPEP hacia Rusia, porque hay que decir, ¿por qué se acusa a la OPEP de que estaría beneficiando a Rusia? Por el cálculo matemático básico siguiente. Si el precio del barril de petróleo, del Brent, de Europa, llega por encima de los 100 dólares, eso significa que con el mismo volumen de exportación de Rusia, estos agregarían mil millones de dólares diarios a sus exportaciones. Ya, recordando que Rusia tiene ciertas limitaciones en la exportación por todas las sanciones que le han impuesto a raíz de la guerra. ¿Cómo compensa eso? Que no puede exportar mucho más. También ha habido restricciones con el tema del gas. Leía recientemente también que Alemania protestaba ante el gobierno de Estados Unidos por el precio que le ponía a Estados Unidos a Alemania para venderle petróleo estadounidense. Como tienen sus recortes con el suministro de gas y de todo, viene el frío tremendo para Europa. Bueno, Estados Unidos quiere aprovecharse de la guerra a propósito de la guerra del petróleo y entonces le vende a Alemania carísimo. Alemania protesta y dice no, pero espérate. Entonces los rusos tienen sus limitaciones llevando esta política de la OPEP, bueno, con el mismo precio, con el mismo volumen de petróleo que exporta, que le tienen permitido hasta ahora y que han buscado la cabeza y a través de Turquía y no sé qué. Como decía Fabricio, ellos van a recibir incluso más dinero por la venta de ese petróleo si estuvieran exportando mucho más con la misma cantidad de petróleo. Es así lo que usted explica? Claro, el efecto precio es que lógicamente con el porque estamos hablando del del efecto del valor de las exportaciones. Si tú vendes cien y esos cien valen cien, vendes mil, pero si de repente valen doscientos, vas a vender cuánto? Doscientos mil o veinte mil. Entonces eso lo que quiere decir es que el valor de las exportaciones rusas aumentaría si en el caso de que el Bren llegue por encima de los cien dólares el barril mil millones de dólares diarios adicional al mes. Treinta mil millones de dólares adicionales y eso le da para financiar sus actividades bélicas y para hacer, digamos, comercialmente cualquier desvío de bienes y servicios que ahora las restricciones le impiden comprar. Lo puede hacer a través de terceros países, porque recuérdate que las sanciones solamente están aplicando para Occidente, fundamentalmente Europa y Estados Unidos. Pero China, la India, Kazajistán y todos esos países del Asia, pues lógicamente no, incluyendo a Irán, no están, le están dando validez a las restricciones que le han puesto a Rusia. Pero aquí, en el ámbito local, ¿cómo eso nos puede afectar? De la manera siguiente, ayer tú muy bien hablabas de una reunión que tuvo el ministro de Industria y Comercio, el amigo Ito Bisonó, diciendo que ya se habían agotado treinta y un mil millones de pesos en el subsidio de los cuarenta mil que se habían aprobado en el presupuesto reformulado y todavía queda prácticamente un trimestre por por cubrir el subsidio. Ya la ilusión de dejar que los precios volvieran al libre juego de la oferta y la demanda, quitándole el subsidio, no es posible hacerlo en este momento. No, porque ya está por encima del límite inferior que señaló el presidente de la república, que era mayor a ochenta y cinco, medor a ciento quince dólares. Entonces vamos a tener que seguir haciendo un esfuerzo fiscal para mantener congelados los precios de los combustibles, porque ya no se puede, porque internacionalmente ya están en ochenta y ocho y no se sabe si se puede subir por encima de cien dólares la próxima semana.